hola chicas y chicos qué tal estáis espero que estéis bien bueno una vez que tengamos los materiales vamos a seguir el paso a paso empezamos con el círculo ya que hemos empezado todos estos días con un círculo pues la la oreja también hacemos un círculo y hacemos una línea vertical trazando la línea que queramos darle la inclinación a la oreja en el primer paso vamos a dibujar la línea base que es nuestra línea de referencia para hacer las líneas de la del óvulo y marcar el cartílago de la oreja esto vamos a hacer unos trazos muy finos y suavecitos para que así nos pueda permitir borrar al tiempo de remarcar ya la oreja vamos a poder borrar porque si acentuamos mucho no vamos a poder se nos van a quedar unas marcas y eso no es lo que queremos verdad bueno a continuación hacemos la la estructura de la oreja y la parte interna pero todo esto es un bosquejo que estamos haciendo para luego difuminarlos y hacer la luz y sombra ya sabéis las técnicas de dibujo con lo cual pues aquí podemos hacer y aplicar cualquier técnica que hayamos hecho ya anteriormente bueno esto quería hacerlo así despacio para que lo hagáis conmigo un poquito de paciencia y paso a paso una vez que tengáis ya el bosquejo vamos a sombrear lo todo con una sombra muy tenue pero toda la oreja para tener una sombra base y ya después y borramos las líneas del círculo en la línea de referencia y aquí ya solamente nos queda hacer el sombreado que queramos hacerle ya como ya os he dicho con las técnicas que preferirais esto es un poquito de paciencia y ya sabéis qué imaginación al poder con todo esto el dibujo es observar simplemente observamos y dibujamos espero que os haya gustado un besito adiós